bueno mi gente vamos a hacer una locura timbera aquí en la estación vamos a ver si alguna chica quiere bailar conmigo baila conmigo aquí, aquí vente, vente salsa, salsa el sábado sábado con ese de salsa guau guau sábado prima Dios mío era tu primero aleluya 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 ¡Vete, vete! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡ prettiste cumplidas! ¡Una locura aquí en esta unión! ¡Gracias a las personas por donde Pirates! ¿como te llamas? Librala No... díganlo en tus redes sociales si quieres En El Perú a André Simplemente una alegría ¡Ven, ven! la chica de rojo que quiere bailar